¿Qué tal familia? Soy José Joel, este saludo va para nuestro amigo Jorge Carvajal y toda la gente que lo sigue en redes sociales. En este es su programa En Shock, en donde estamos siempre a la vanguardia de lo que pasa en esto que es nuestro mundo del espectáculo. Te dejo un abrazo, bendiciones, soy tu amigo José Joel, sigan adelante, sigan sintonizando, sigan jalando, sigan dando likes, sigan pa'lante.